El día viernes allí en cancha del Club Social y Deportivo Coynor comenzaba a diputarse la quinta fecha donde a primera hora el equipo catamarqueño de Quiroz derrotó a Nacho por un tanto contra cero. Diosco Bartolo derrotó por 2 a 1 a Farma Frías y a tercera y última hora Onda Verde derrotó por 3 tantos contra cero a Lalo. El día sábado comenzaba a partir de las 19 horas a completarse esta quinta fecha donde los tres hermanos derrotaron por 4 a 0 Tornería Pineda a segunda hora. El otro representante catamarqueño también de la localidad de Icaño ganaba por 1 a 0 a M y M. Guatito derrotaba a los choyanos por 2 tantos contra cero y los canarios vieron el triunfo nuevamente por un tanto contra cero. De esta forma la tabla de posiciones de la nueva Liga Amateur de Fútbol de la Ciudad de Frías y el Torneo Municipalidad de la Ciudad de la Amistad tiene al equipo de M y M, Onda Verde y también al equipo catamarqueño de Icaño con 12 unidades. Con 10, Choya, los 3 hermanos, Iguatito, 7 puntos para Quiroz, 6 unidades para Veteranos y los canarios, 5 unidades para Quioco, Bartolo y Pineda, 3 para Nacho y para Lalo, sin unidades, Farma Fría. La próxima fecha también en cancha del Club Social y Deportivo Coynor se va a jugar a partir del día viernes a las 21 horas donde lo harán Veteranos enfrentando a Bartolo a las 22, Guatito, Quiroz y a las 23 lo hará el equipo de Farma Fría enfrentando a Tornería Pineda. El día sábado se completará la sexta fecha donde el equipo de M y M a primera hora, 19 horas, se enfrentará a Onda Verde. A las 20 horas lo hará Lalo enfrentando a Nacho. A las 21 horas, Choya, los 3 hermanos. Y a las 22 horas cerrarán los canarios y el representativo de Icaño de la provincia de Catamarca. ¡Gracias!